Por espacio de una hora estuvieron reunidos en la casa del expresidente de la República Tabaré Vázquez los sectores mayoritarios del Frente Lamprio, el MPP, el Partido Socialista y el Frente Liber Seregni. Según ellos dijeron, los voceros, Yeru Pardiñas por el Partido Socialista, Lucía Topolán, que por el MPP y Rafael Michelini por el Frente Liber Seregni, se van con mucho más de lo que esperaban. Le vinimos a plantear a Tabaré Vázquez de que lo estamos respaldando y aspiramos que él nos represente en la elección del año que viene. ¿Cuál fue la respuesta? Tabaré Vázquez nos ha transmitido que no son tiempos electorales, que hay que responder y respaldar al gobierno nacional. Hay mucho para trabajar todavía, tanto en lo nacional como en lo departamental. Y nos ha transmitido también que él siempre ha apoyado a la fuerza política y si la aspiración luego se concreta en tiempos orgánicos, bueno, él va a aceptar la candidatura. Naturalmente, dándole oportunidad a todos los compañeros que se quieran presentar al respecto en igualdad de condiciones. De sus palabras se desprende, entonces, ¿qué acepta la candidatura? Tabaré va a ser candidato. Tabaré se hace candidato. Va a ser candidato. Muy bien, se lo acaba de confirmar. Así será. Junto a otros si se presentan, pero desde una perspectiva que no es tiempo electoral, no es que mañana Tabaré salga a hacer campaña. Se van despejando algunas incógnitas y nos prepara para un plenario del frente que es el que resuelve y el que propone el Congreso las candidaturas. Ahora, parece poco probable que con un respaldo tan fuerte como el que ustedes les están dando a Tabaré Vázquez haya otras candidaturas alternativas, ¿no? No, no estamos especulando. Hoy estamos muy contentos de que Tabaré haya aceptado. Después empezaremos a analizar y queremos convencer a toda la interna frenteamplista. El próximo 23 y 24 de noviembre en el Congreso del Frente Amplio serán proclamados los candidatos de esta fuerza política. El próximo 23 y 24 de noviembre en el Congreso del Frente Amplio